Viene la ronda número 12, acá estamos, si me pueden agregar al Pokémon TSG Online, mi nombre es Pedro Ignacio, todo junto Ronda, tenemos a Nicolás, primera vez que lo vemos, Nicolás, Nicolás, Nicolás Versus Brian 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 Kim Gracias a Kim, es más fácil Nicolás Toro, haz un grupo con los amigos del chat Para jugar en el online Está, está el discorpo Aquí no lo uso mucho Sí, ayer hablamos de eso Enrique Y fue gracioso Y Pelaco me pasó la foto del, de las personas, del mazo que estaba jugando Y los mismos decían que no esperaban a que pudiera ganar Empieza la ronda entonces Empieza la ronda de Nicolás Versus Kim Soy el Dr. Strange, estoy saltando en el tiempo Vale, listo Con tanto arceo y palquia, uno queda con ganas de ver un poquito de mío ¿O no? ¿O no? Estaría guay, pero sí Hay Discord ya Sí, no lo usas Nunca es tarde para retomar Ya voy a abrir Discord ¡Nicolás con Mew! El clásico inicio de Mew con VIP Mew contra Intelion ¿Cómo se encuentran los...? Saludos desde México Saludos a México ¡Vamos Mew! Aguante Mew ¿De cuánto que no había un Mew? De ayer, ayer vimos un Mew De hecho Tammelweber Que también está toqueando Está jugando con Mew ¿Y le ganó a una palquia? No, le ganó a Arceus Arceus Intelion Clásico y explosivo inicio de Mew Con el pase VIP El cual le permite buscar dos Pokémon Y ponerlos en la banca Sí Sí, señor Pone dos Pokémon en banca Esto le sirve a la baraja de Mew Para poder Para poder Buscar los Greninja Es decir Bro Los Genesets Los Genesets Y Oye, tienes dos videos en vivo En este momento en YouTube Si uno se está estrenando Y otro está Ya está Este es el vivo El otro es un estreno De hecho Si van para allá Pueden decir que estamos en directo De hecho voy a abrirlo Y voy a decir que estoy en directo acá Vamos a ver ¿Qué hace Kim? ¿Aparte con Don't Sparks? No, yo veo un Soul adelante ¿Cierto? Sí Sí ¿Se ha visto Red Gigas? No, no hemos visto Red Gigas Ojo No hemos visto nada de Red Gigas Nada de Red Gigas Ni un poquito Ni un tantito Qué raro Qué raro, qué raro Está raro Eso de los Red Gigas Queda una buena baraja Y no No, no se ve No se ve No se ha mostrado Tiene miedo Malo Sí había Red Gigas Pero no han llegado al top Eso Eso explica mucho Eso explica mucho Valkia Valkia Solo se ha visto Valkia Seuss Mew No Y Mewtwo Mewtwo Trollazo Y Mewtwo Trollazo También se ha visto Mewtwo Trollazo Tres Mewtwo Troll Con Milton Mewtwo B-Union Quiero decir Con Milton Con Ibeltal Han llegado al top Hay rotación para septiembre ¿Verdad? No No Profesor Javier Ichi Se nota que no ha visto el vídeo Amigo Hay No Rotación este año 2022 No rotación Las cartas Podrían entrar en rotación Recién A principios del 2023 Así que La deja picando Para las que Puedan seguir jugando Sus Malamar Sus Sus Inteleon Sus Sassian Sus globos Sus Quickball Así que sí Malamar Y Blizzy También Malamar Y Blizzy También se han visto Blizzy Blizzy Un par de Pikachu Cuatones También Hemos visto Por ahí Es peligroso Mew Empieza a hacer dañito Empieza a hacer dañito Turbo Tabletas de poder Energía Full Sound Toro ¿Cómo te llamas? En el Pokémon TSG Vale Lo voy a describir Y lo voy a dejar fijado Ya Hay ese mío Hay ese mío Hay ese mío Hay ese mío Para que no se le caigan Para que no se le caigan los Tolompas Vale Bandita Ahí lo aceptamos después En el online No problema Sí, sí, sí Uh, ya voy Uh Nicolás Doble GNS Triple GNS Ya ha usado dos GNS Le queda uno más No más Uno más Y no hay más Uh Pokémon Catcher Doradito Ojo que El texto de ese Catcher Dice que no lanza la moneda Pero hacer una errata Tiene que lanzar la moneda Para ser jugable Las cartas antiguas Se pueden jugar Pero se juegan Como si fueran Las modernas De hecho Las Velocity Antigua Tiene otro texto Y también sufre De esa errata Para poder ser jugada KO Para ese Arceus Y la cosa se le complica Para un poquito Para Brian Le josearon Nicolás Se puso Brian Le robó el Arceus Pum Se lo debilitó ¿Pikachu Volador Es el counter del Regi? Si Si ataca Si no va a poder hacer nada Al Regi A menos que haga Vosordo Quiero cambiar Un sobre Por un caballo De hielo Pero también quiero Morpeco VMAX ¿Cuál me recomiendas? Caballo de hielo Caballo de hielo Morpeco VMAX No No se ve mucho Veloz Vol Hizo el Vistar ¿Cierto? ¿Ha hecho el Vistar? Mira Omar Sale que No se si esta ya acá en directo Todavía Pero sale que Te hiciste miembro en el otro En el video Que se esta estrenando También sale Que eres miembro Así que muchas gracias Muchas gracias Toro Que pasa Ángel Dímelo Y ahora va a tener que ir Remando contra la corriente Miu ya esta empezando A agarrar vuelo Arceus Ojo Melony Roba 3 cartas Va a poder cargarlo Tiene la Turbo No hay Turbo Hay Turbo No hay Turbo Uff No ha hecho el Vistar todavía Puede hacer el Vistar Y buscar la Turbo Va para allá Va para allá Eso hace Busca la energía Turbo Se volvió Turbo El Arceus Y el gran amuleto Para agrandar La vida Del Pokémon Yo lo tengo Dos Tengo varios Azraider El Online Para intercambiar Y VMAX Y uno Y un Par de Intelion Y Drizzle Ajá Pandita Estás flexiando Tus Calirex Que buena Ahí Salzele Joséle Los Intelion Y los Drizzle Al Pandita Fíjanselo De intercambio Para que vean Cómo se siente Vale ¿Qué fue lo que buscó? De hecho sí buscó la Turbo No entiendo esto No entiendo esto Creé un intercambio En el cual ofrecí un paquete De mejora Por tres cartas Pero me sale un aviso Que solo puedo intercambiar cartas Con la Y rareza ¿Qué hago? Primera vez que me Veo que pasa eso El ataque de Pikachu Vlight evita Todo el daño De Pokémon básico Sí No sé Ángel Primera vez que pasó eso Recién cerró el Pokémon Así que después lo abro Ángel Tienes que cambiar Tu configuración De tu cuenta En TSG Ah Puede ser que lo tengas Como Como para evitar Cosas de intercambio Y cosas así Puede ser Puede ser Está en modo aleatorio Esta fue la que sonó Sí Esa fue la que sonó Último Entonces ya sonó esta Ya sonó esta Vamos Combate Arceus Dañando al Mio Vimax Vale Buen dato Julio Tienen que ir a la página De Pokémon Y modificar la opción De los intercambios Permite todos Y listo A él también le pasaba Grande Julito Sí En la página oficial De Pokémon Entras con tu cuenta De usuario Y vas a configuraciones Mio Mio Cacher No No salió Cacher Mio está tratando De tomar premios Rápidamente Ojo 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 Podría Alcanzar a debilitar Hace 21 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 Con el gran amuleto Con el gran amuleto No cansa A debilitarlo Sigo esperando Al Rayquaza Vimax Que jamás Fue Ni será Meta Qué cruel Qué cruel Joaco Pero ahora Ya que no se ataca Tanto a mal Igual No se va a jugar Rayquaza Un loquito Podría haber Algún loquito Por allí Podría tratar De jugar Un Rayquaza Marip Con algo eléctrico Para los Palkia Pero no Ahora hay Quaza Hercius Boss order Oh Don't achieve Bravo C My friend A este si llega A este si llega A este si llega A dañar No sé Ha visto Dread No se ha visto Dread Cuando es una Carta tomante Disruptiva En este meta K. Joe Acelerado Nicolás Quiere asegurar La primera El primer match Tendría que ir Solamente para El Arcius B de la banca Y ganaría Este primer combate De 9-1-1 9-1-1 Para ambos No me gusta esta canción ¿Por qué tan mal Rayquaza? No es que sea malo Es que necesita Motor de energía Constantemente 9-1-1 9-1-1 No es malo No es malo Rayquaza Pero es que necesita No necesita tanta energía Necesita Descartar 3 Entonces ella tendría Que tener 4 Energía Eso lo hace difícil ¿Se ha visto Darkrai? Sí El día 1 El día 1 Vimos Darkrai Y se estancó No, no se estancó Le faltaron energías Como para dañar Pero era bueno Estaba divertido Hace más No es que sea malo No es su meta Básicamente Cada carta puede tener En su momento Sí Buena Buena Ángel Marip Marip Marni Es como un Palkia Pero dependiendo Del motor De carga Es muy situacional Pierde consistencia Estamos viendo Un clásico Un Mew Arceus ¿De cuándo que no había Un Mew Arceus? El último regional No lo transmitimos Hace como 2 regionales Todo lo ¿Puedo dar mi nombre Para intercambiar Carta en el online? Sí Sí, sí, sí Delo No hay problema ¿Qué prefieren? Marni O Roxy De nombre Yo Roxy Me gusta más Roxy Ya me acostumbré A decirle Roxy Aunque De repente Se me sale una Marni Por ahí Que yo la juego En español Latino Entonces por eso Le digo Roxy Sí, cuando De hecho tengo que Prenderme los nombres De la carta en inglés Y en español Para hablar con gente Que solamente La juega en inglés Y me dice ¿Cuál es esa? A la No sé Por la Marni Ah, la Marni Sí, sí, sí Le falta Naganadel al Rayquaza De hecho Sí Sí Con Naganadel El Naganadel Que cargaba de la banca Era bueno Pero el Rayquaza Él tiene que descartar Del mismo O de todas De todos, ¿cierto? O de él Creo que era de él Marni Prefiere los nombres De Pokémon Personaje en inglés Hay nombres En español Que son Horribles Sí Caso Bolifacio Toro El buen intercambio Un reinao Escalofriante Por tres Reyes Y dragos De 2.40 Inténtalo A ver si cuela Marni Todo el rato El mismísimo Rayquaza De él mismo Ah, entonces no Entonces no No le serviría En la gana de él Lo mismo pasa Con Nakara O Irene ¿Cuál es Irene? ¿Irene Es una cara? ¿O no? ¿Cuál es Irene? Me dejaste metido Con Irene O sea, pido Overpay Me sirve ¿Aló? Sí, diga Pase, joven Brian no ha podido Tomar premio Los míos se están arrancando Se le van para las bancas Pokémadrazos Aguata pelá Por Marni Versus Roxy Pum Nakara es irida Vale ¿Y cuál es? Irene Irene Tcg A ver Irene Tcg Pokémon No me sale No me sale ¿Cómo que no sale? ¿Cómo que no existe? ¿Me trolearon? Yo igual Prefiero Roxy ¿Hay gente? ¿Hay gente? Sí ¿Dónde? Ángel Para ver si te conviene Intercambio Carta o sobre Revisa los precios Pokémon Tc Pokémon Tc Pokémon Tc Tc Go Price Exacto Marni God Roxy ZZZ Lo mismo No me No voy a entrar En esa discusión Con ustedes Porque los quiero mucho Así que Ustedes pueden nombrarla Como quieran ¿Cuántas copias De cuidados De Cheren Se llevan Los Arceus Dos Dos Tres Mucho La mejor Carta Para colegiado Y Bolifacio ¿Dónde dejai Bolifacio? Bolifacio Arceus Tiene que matar A dos Dos Miu Vimax Y se lleva El match Nicolás Uuuu ¿Qué pasó? ¿Quién concedió? Bolifacio De Zandval ¿No es de 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 Valgais Está Valgais ¿Quién concedió? ¿Concedió Nicolás O Concedió Brian Creo que concedió Nicolás Nicolás Montón De letras Versus Brian Kim Ganó Miu No 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 Arceus Rompiendo a Miu Con Marni Y Pass To The Peak No Suma Acá se llama No Suma Alfonso Acá se llama Camino Al Pico No Se llama Pass To The Peak Era Irida Perdón Nakara O Irida Ah Viste Me hiciste Buscar De Bolas Tristes Como que Como que El Bolas Triste Toro No le Paga No le Pega Al Inglés Como que No le Pega Al Inglés I Am Very English El Otro Día Transmitió Un Poco En Inglés Los Dejé Un Loco ¿Por qué Nicolás Se rindió? Porque Arceus Lo iba a matar Lo iba a debilitar Eso es lo malo De Mew Que si le bajan Dos Mew GG Por eso Nicolás Se dedicó A debilitar Los Arceus Más Rápido Para poder Tener Opción ¿Qué opinas Del F En VMAX? Ya que no pierde Los estadios Se mantiene No se juega Pero se mantiene Es como esas barajas Que sorprenden Te 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 sorprenden Es buena baraja Es buena baraja 1-0 Para Kim Brian Kim Se me olvidó Que está Con pantalla Con cámara Creí que se Creí Que se vería Más El templo De Sino Lo que le faltó Es un Mew Bien Banca Para que Mew Y Max Pudiera pegar De 70 E irse al Mazo Así como Cheren Kers Pero más complicado Si Es una baraja Funny Ah Te contó Mandar El Embajador De Lucho Jara English Institute Puede ser En el online Me he llevado A varios Mazos Meta Con el Fmb Max Si Si Es Fun Es divertida El mío Igual La CIA Si Si Nicolás Juega De una manera Agresiva A su Mew Tratando De llevarse La máxima Cantidad De premio Lo más rápido Posible Y Si Le faltó Un Mew Como para Hacer El Cheren Kers Del 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 Brigi Brigi Es buena Carta GNSEC Pero lo único Malo Es que Solamente Buena En la baraja De Mew O sea Intentar Hacer Un GNSEC Deck Va a estar Complicado Si cuando Quiero Borrar Esto Eso pasa Presiona Que envío Tengo los dedos Gotitos No sé si se entiende No se preocupe Suele pasar Suele pasar No problema Rotomfon Muy muy buena Carta Si pueden Tratar de Conseguírsela Háganlo Es Buena Esa 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 Creo Será Este El final Del mío Araña Puede ser Puede ser Puede ser Parce y yo 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 modo turbo modo turbo porque descartó el genese vale concede 1 a 1 bastante rápido el segundo match casi un don que o casi don que o casi bueno que no casi si hubiera sido turno 1 hubiera sido el mismísimo don que o podría sacrificar un genese el mío e intentar ganar un turno esperando que no hubiera voz order mi últimamente lo he visto más perder que ganar habrá perdido su fuerza no solo que ya le saben jugar al mío recuerden que hoy desde las dos y media aproximadamente ranger gris estará enseñando a jugar pokemon a las personas que vayan en el stand de prensa plexia a canarica donde en el norte american college champion pad lo rotan form yo lo vendí porque derrotaban a quedarte como un bobo por el colapso si puede ser porque por estado colapsado por la petra por a rock sense también pierde potenciar el mío ya que lo deja sin carta y si le pones un camino al pico ya no tiene habilidades entonces la roxen o petra a petra lo dejáis sin mano y sin habilidades pero están caí por eso se utiliza harto el camino al pico doble lesa spark no creo que haya don king don king don't en este combate en este tercer macho uno a uno nicolas empató rápidamente el segundo combate ya que no le salió nada 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 a brian donde queda en arica cerca de la bencinera que está cerca el casino en juan noe en juan noe cerca de de la petrobras eso petrobras se llama cuántas petras recomiendas llevar dos no dos muchas una yo he probado con una copia una varias veces y está premiada vale yo te voy a decir una pero si me decís que siempre está premiada dos es que es carta muerta hasta ya el final del combate más menos entonces complicado qué rico lo la carta nueva o qué rico lo la carta nueva de hecho la moda solamente para que tenga no tire el olor a las cartas nuevas parte con sobol partir con solo no es malo porque juan es o no es con su suerte yo jugaría con cuatro con tu suerte yo jugaría con cuatro qué carta muerta carta muerta llevar dos y un blog porque es carta muerta o sea la podría descartar si sí la podría descartar con ultra bola con velozbol y después la recupera solamente con el palpa muchas veces se descarta no hay una cárcel tienes por una que salió mi uvimax tiene un ls park o es un boss order a selen vale selen selen por una más uvip de la nada meloeta tipo planta a la banca y un genesec ustedes son de tener si juegan mío los que juegan mío son de tener tres genesec en banca o dos genesec en banca no me digan que depende en su jugada maestra cuantos genesec recomiendan ustedes tener en banca tres o dos se sacó paso vip de las nachas de las nachas sí fue un vip mágico cuál es la diferencia lo ideal son dos yo juego tres con genesec no juego mío soy de match como red levante arcius adelante profesor research no no sé no soy pobre dos pero veo que es mejor tres yo creo que dos no juego mío vale es que el tercer genesec a veces te usa el espacio del segundo mío porque o sueles bajar muchos pokémon de hecho sacrificar al meloeta ahora está peligroso porque meloeta con cuatro energías fusión llegaría los daños para debilitar al arcius yo tengo urchifo single y lefeo en b max para novatillo en los juegos míos soy pobre necesita el espacio para otro amigo es que tres te traba la banca exacto eso estaba pensando muchas veces vale la pena tener meloeta y el oricorio tres porque con dos te quedas estancado eso también es verdad que ahora el tercer genesec le dio la mano a a nicolas lo ideal es dos si lo ideal es dos en caso que estés muy en la chess muy en la jesus christ muy en la queso tres segundo arcius para poder cargarlo con el arcius vista y su ataque es muy buen ataque el primer ataque del arcius es muy buen ataque el trinity la carga trinidad necesita la turbo tiene gran amuleto entonces podría tratar de aguantar los hits del meu big max cuantas rondas eran seis cierto el mio youtube union sigue en el torneo o murió sigue en el torneo juaco porque hizo más de 19 puntos y pasó a este día dos entonces no nos hemos cruzado con el de momento pero si sigue sigue sander y sigue como se llama este otro como se llama este otro mes 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 y sander siguen en el torneo ayer quedó tercero ya cero quedan 20 minutos de este combatillo muchas cosas se pone interesting el arcius vista va a ir por la energía turbo si es que no la tiene en la mano es que con tanto pasto de pick rondando 3 gns que en banca te mueres eso es lo que pasa me perdí el día de ayer cuál fue el mejor deck el de pikachu guatón volador con arcius que está jugando azul con un chavalillo que está empezando en esto de youtube así que si quieren apoyarlo vayan a suscribirse al canal de azul gg y hasta la ronda 10 y bien victo la 11 creo que la empató y la 12 no sé porque lo estábamos lo estamos viendo recién el que único el único que no ganó montillos fue el que jugó con las cartas jumbo exacto no ganó ningún punto ningún punto a genesec ni siquiera los puede considerar un atacante el tercero sería muy muy rebuscado conseguir el atacante atacando con genesec porque sería doble billos de camila el esas park y y una energía de mano son muchos serían dos turnos de partidario tendría que ser solamente contra calirex como para bro para matar para rematar si también hicieran una carta jumbo de energía los partidarios otra cosa sería si no hay ojo dado importante no hay energías jumbo ni carta de entrenadores jumbo azul le ganó al mazo de sander solo por tener crobat v max así que no puede hacer la estrategia de curarse 200 puntos de daño y jugar al de keo claro si no le prisea al crobat v max es que si lo prisea puede debilitar las cosas anteriores no sé si tiene ariete o peonia no creo creo que si no estoy seguro azul le gana al mazo de sander pensé que ya había dicho que le ganó perdón energía para el vr max energía full sound tardío torre de rose yo que nicolas me guardo las torres para cuando necesite poner estadio los tres en banca son para ir full agresor y tratar de cerrar la partida rápido si no lo encuentro mucho tres en banca nicolas juega tres en banca porque juega de manera agresiva a todas por el todas sin miedo del éxito quien tenga miedo de morir que no nazca lanzó dos y las dos fueron cruces buena carta selene muy buena carta sé que yo enfocaría el meu con roy llámame loco si el mio los estadios son para conterer al otro llámame loco porque yo jugaría a mio con roy recupero una energía del descarte y busco no sé un power tablet o así aunque si lo por eso generalmente va quemando la mano mio para que tener opciones de conseguir cartas nuevas para ir refrescando la manita 15 minutos quedan en el combate amigos el clásico del tcg previo a radian star astral astral radian no resplandor astral astral radians eso yo juego amigo con ayuda de rosene me parece lógico para recuperar la energía la energía de los estadios y la herramienta y el pokemon te recuperas tres cosas quemas recursos de la mano y te puede ayudar a buscarla a recuperar energía fusión y que tal te va enrique con la ayuda de rosene hay se me ha caído la carta arcios dañadísimo dañadísimo toro en esas cartas toro en esos más están las cartas más caras si fuera el arcios dorado si si fuera el miu arte alternativo si si fuera el drizzel shiny si pero si son caritas algunas algunas de esas son bastante caritas debería mostrar cuántas cartas le quedan en el deck como como en el online o mostrar cuántas cartas le quedan a un usado en el descarte igual sería útil pero si lo de mostrar el número de cartas que le quedan en el deck ayudaría a a los narradores al tema de de decir se va a dequear lo va a dequear lo va a dequear mejora un poco el el deck con rosan porque ya no te preocupas de perder recursos creo que para eso se usa el n para lanzar la moneda y probar la suerte total el mazo de miu es mucha suerte igual espero que no aparezca el equipo rocket por ahí para que va a que se roben las cartas ¿todo tienes algún consejo para conseguir rápido para progresar rápido en el pokemon te sigues si empiezas desde cero depende si es online o físico si es en físico tratar de conseguir la b battle deck de calyrex hielo es en físico si es en online compra baraja temática la de charizard de llamas implacables y farmea sobres y esos sobres en vez de abrirlos los intercambios por cartas las cartas más económicas de su baraja son las energías básicas si es que no son energías con brilli brilli o son las que tienen al lugia he visto hartos que usan las energías de lugia ah es una energía antigua alguna por ejemplo algunas son rivers no se no son si se ven tan barata yo creo que el soul es la carta más barata de esos mazos con suerte o la no la ultra mucho más fácil jugar pokémon en físico que en el online depende si cosas de gustos si estás empezando te recomiendo jugar online primero para que te familiarices con el juego veas metas puedes copiar mazos ver estrategias toro cuál es el trainer box de calyrex a cuánto está no sé no sé alguien sabe cuánto está la trainer tool la trainer la vi la vi battledec la vi battledec la vi battledec KO 200 parece GNC que empieza a tomar premios en físico necesita depende encontrar gente y poder salir en el online solo necesitas internet y tiempo libre internet y el dispositivo donde jugar tres premios le quedan a Kim cosa que debilita un Mewi Max en playset están a 34.990 pero se acabó ayer no me dijiste que quedaba la del Shadow la de Shadow también puede ser útil cosa que se consigan los los Mewtwo en el Discord puse algo sobre el inicio de Pokémon Online vale ahí lo chequeo ahí lo chequeo no sé si la la impresión la impresión de las cartas cambió pero están como me hace aceitosa ¿qué tal Shadow en el español y en inglés? ahora si no sabes inglés compre en español de lo contrario por temas de coleccionismo compra y venta la gente prefiere las cosas en inglés por algún motivo ay Mewi Max se está volviendo salvaje ese Mewi Max tiene que tomar cuatro premios Nicolás o sea debilitar dos Ars B Star Mewi mientras que Brian Kim tiene que debilitar solamente un Mewi Max 7 por 4 28 uy uy va por va por Inteleon va por Inteleon decime que poner energía Inteleon pum pum me ataca gracias Ranger Greystone gracias Angel ¿cuál hay que comprar? ¿el Shadow o el Ice? ojalá el Ice en el mejor de los casos Ice 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 Baby cualquier cosa chequen el significado de las cartas en la página o en el online si también como que da lo mismo eso del idioma de hecho acá si son de Chile pueden jugar en Brazilian pueden jugar en inglés o en español que en 10 minutos dos premios Roxanne en el turno anterior al mío no podría atacar pero lo mezclo igual mmm es decir que mi home Nicolás hizo trampilla no lo comenté antes porque miraba la repetición de la jugada para la TAM inglés español y portugués de Brasil senda más petra uff comba peligrosa y recolina roxanne petra muy buenas cartas muy buena carta muy buena muy buena muy buena entonces Nicolás no será que cambió el mío me hizo cambio retiró porque puede retirar tiene que ser retirada gratis el mío mío muestra es la secuencia de las cartas se me cayeron todas las cartas vale intelion intelion red levante o no intelion red levante red levante y intelion red levante y no hay turbo tiene turbo en la mano tiene turbo en la mano hay turbo en la mano donde voy a conseguir la b-battle de Cali no sé reto levante arcio para adelante traficando rimas ruido boom 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 arcio con turbo va a hacerle un sendok 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 está a un bosón da da chifa bravo le falta el cinturón para debilitar al debilitar al genese que pega de 180 faltarían 10 puntitos de daño pero que vuelvan a sacar pokemon con la misma habilidad de intelion y su familia posible pero va a tener que pasar un par de años para que pase eso unos 3-4 años por eso vi nuevamente la jugada y no uso cambio fue ataque de genesec y al turno siguiente jugó ronrotonfon y ataque de miu chico que si utilizas el ataque de genesec no puedes atacar ese pokemon no puede atacar dice el mismo ataque dice no dice que no puede usar ese ataque dice este pokemon no puede atacar nicolas llenas todos siempre regresa la habilidad de alguna manera así tarde temprano luminión usa la misma habilidad del tapulele hyper ball y el tapulele tiene la misma habilidad que hirache y ex entonces si vuelven parecidas incluso algunas la del crobat se parece mucho a la de shaming pero con restricciones porque a veces llegan rotas las cartas necesitas cinturón y voz order hay cinturón y voz order no hay cinturón voz order hay cinturón no hay cinturón donde está el cinturón necesita cinturón y voz order hacerle tiempo cinco minutos seis minutos de tiempo drizzle no que no veo cinturón no hay cinturón con un intelión igual tienes toda la razón con un intelión de reinado escalofurriante que pone con dos contadores podría hacerla entonces necesitamos order necesitamos order tiene voz order en la mano entonces que está pensando tanto que vaya por la jugada le quedan cinco minutos aprovecha ir al bañito hirachi y ex no será hirachi y ex dije intelión hay intelión una ultra bola estadio colapsado boom intelión chilling rain de contadores y esto ya se acaba esto se acaba contadores y que yo y que yo 180 no que yo eso ah que que ah que me bordó 18 le puso le puso los 180 que fresco nicolás o sea que si nicolás asumo yo que si hizo la trampilla yo creo que si nicolás hizo la trampilla de hacer el ataque de miu copiando el oricorio op oricorio op a verdad el oricorio tiene razón se me olvidó el oricorio grande santí vale se me olvidó el oricorio gana kim 2-1 se viene otra ronda si son 160 con el oricorio 160 180 ahí le está diciendo lo del miu o no no va tan mal ojo fíjense que escupa es que lo bueno de escupa es que es oscuro entonces puedes descartar energías y le haces el darpach y con eso concluimos la ronda número 12 no había olvidado completamente el oricorio muy muy buena carta el oricorio vamos a la ronda número gracioso nuevamente a la ronda 13 vamos allá ronda 13 ¡Gracias!